Mi alma bonita Mi alma bonita, yo soy Uriel, el ángel de la sabiduría, la iluminación y la transformación. Hoy, más que nunca, es crucial que expandas la luz que ya reside en tu interior. El universo entero está en un proceso de cambio vibracional y tú eres parte fundamental de esta transformación. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, todo lo que necesitas para avanzar ya está dentro de ti. Mi mensaje es una invitación a que despiertes tu conciencia y permitas que tu esencia brille sin miedo. Las energías angelicales están obrando muy fuertemente hoy para ti, ellas te dicen. Mi hermoso ser de luz, recuerda que la oscuridad no es ausencia de luz, sino una oportunidad para descubrir tu propio brillo. En este momento, cualquier sombra o incertidumbre que enfrentes tiene un propósito, mostrarte que eres capaz de iluminar tu camino con claridad y confianza. No temas a los cambios que la vida te presenta, ellos son señales de que estás siendo llamado a un nivel superior de conciencia y abundancia. El poderoso Arcángel Uriel, que canaliza este mensaje divino, te trae un consejo urgente, un consejo que necesitas para seguir avanzando por el camino de la vida. Hijo mío, hoy te enseño a expandir tu luz. Tómate unos minutos cada día para conectar contigo mismo. Encuentra un lugar tranquilo, cierra los ojos y visualiza una llama dorada en el centro de tu corazón. Esa llama es tu luz interna, tu esencia divina. Con cada respiración profunda, siente como esa llama crece, iluminando cada rincón de tu ser. Mientras expandes tu luz, recuerda, tú eres el creador de tu realidad. Las oportunidades de transformación y abundancia se presentan cuando alineas tu vibración con la energía del amor y la gratitud. Las energías de tus ángeles guías se manifiestan para ti y te dicen amorosamente al oído. Mi alma bonita, a veces se cierra una puerta y se abre el universo entero. Tu visión se volverá más clara cuando mires dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Nunca olvides que cuando te conectas y te alineas con tu alma, los grandes sueños dejan de ser inalcanzables. Ofrece lo mejor de ti y el universo te lo dará de vuelta. La seguridad que tienes de que saldrá la luna y se meterá el sol es la misma que tienes que tener para confiar en que todo va a estar mejor. Recuerda, donde nada es seguro, todo es posible. Si te rodeas de personas que son luz, lo verás todo más claro. El poderoso arcángel Uriel, en su inmensa sabiduría, te trae el decreto del día, un decreto para la transformación y expansión de la luz, dice así. Yo soy luz, yo soy amor, yo soy sabiduría infinita. Decreto que mi luz interior se expande cada día más, iluminando cada aspecto de mi vida y atrayendo hacia mí todo lo que necesito para crecer. Con cada pensamiento y acción, elijo ser un canal de luz divina para transformar mi realidad. Así es, así será. Yo soy luz, yo soy luz, yo soy amor, yo soy sabiduría infinita. Decreto que mi luz interior se expande cada día más, iluminando cada aspecto de mi vida y atrayendo hacia mí todo lo que necesito para crecer. Con cada pensamiento y acción, elijo ser un canal de luz divina para transformar mi realidad. Así es, así será. Gracias, gracias, gracias. Yo soy luz, yo soy amor, yo soy sabiduría infinita. Decreto que mi luz interior se expande cada día más, iluminando cada aspecto de mi vida y atrayendo hacia mí todo lo que necesito para crecer. Con cada pensamiento y acción, elijo ser un canal de luz divina para transformar mi realidad. Así es, así será. Gracias, gracias, gracias. Tus maestros ascendidos te traen un poderoso código sagrado para hoy, el 894. El código 894 es una frecuencia que amplifica la luz y acelera los procesos de transformación espiritual. Repite este código 45 veces en un estado de calma, visualizando como una luz dorada envuelve tu mente y corazón. Esta vibración te permitirá soltar los miedos y activar una frecuencia más alta para atraer claridad, amor y oportunidades. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Tu ángel de la guarda se siente guiado a intervenir en tu vida. Él te trae una poderosa oración para invocar la presencia del arcángel Uriel, dice así. Amado arcángel Uriel, ángel de la sabiduría y la luz, hoy te invoco para que ilumines mi camino. Ayúdame a expandir mi conciencia y a transformar toda sombra en luz. Díame en cada paso que doy y lléname de la sabiduría necesaria para tomar decisiones alineadas con mi propósito superior. Agradezco tu presencia amorosa y tu asistencia divina en este proceso de transformación. Amén. Mi alma bonita, no pierdas la esperanza y la fe, pues como si fuera magia, las cosas siempre se vuelven a alinear a tu favor. Confía en ti, has superado muchas cosas y lo seguirás haciendo. Continúa con la valiente tarea de aprender y desaprender y que tus manos siempre sean generosas para dar, apoyar y ayudar. Tu grandeza no es lo que tienes, es lo que das. Amar significa desear a otro salud, felicidad, paz, alegría y todas las bendiciones de la vida. Recuerda que dejar de esperar es a veces la oportunidad para empezar a vivir. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio, sin ti Alma Vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje, te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho.